¿Qué estaba pasando en Valledupar? Se preguntan los vallenatos tras el nuevo suicidio que se registró en menos de 24 horas en el barrio Don Alberto de Valledupar. Este reciente caso ocurrió la mañana de este miércoles en el lugar en mención, en donde familiares de Jairo Solano hallaron su cuerpo sin vida. Solano era pensionado de la empresa minera Drumo y al parecer padecía de una enfermedad terminal que lo llevó a ponerle fin a su existencia. En el lugar hicieron presencia a las autoridades pertinentes, quienes llevaron a cabo la inspección técnica al cadáver que fue trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.